¿Cómo están? Buenos días. Está entrenando Bolívar. Las dos novedades son Jairo Quinteros y Alex Arancibia. Están trabajando ya en Ananta. Esta tarde se suma Bruno Sabio. A eso es las 6 de la tarde llega. Y con eso se completa el plantel de Bolívar. Mañana va a ser la gran presentación al público. No creo que juegue ninguno que tenga minutos, pero van a estar todos los refuerzos de Bolívar en la cancha. Beto, ¿cómo te va? Buenos días. A ver, contanos un poquito, no sé si ya tenés por ahí el cronograma de lo que va a ser la fiesta de mañana. Ahí vemos las imágenes del arribo de Jairo Quinteros como una estrella de rock con gasita, con chulito y irreconocible. Bueno, enmascarado al otro ahí también encapuchado. Pero, a ver, te lo consulto. ¿Va a ser en la antesala del partido? ¿Están preparando algo en el entretiempo? Porque prácticamente están vendiendo el espectáculo contra Guavirá para la presentación de los 5 refuerzos que están teniendo para esta segunda parte de la temporada. No he tenido confirmaciones, pero estoy casi seguro que va a ser en la previa del partido, que van a aparecer todos, que la gente los va a poder aplaudir, saludar. Ya se viene armando en Bolívar la experiencia del hincha hace algunas semanas, hace algunos meses. Ya desde que llega el equipo, entonces ahí va a ser el primer contacto de los nuevos jugadores con la gente en la entrada a la Curva Norte. Y después ya en el estadio seguramente se va a preparar ese acto, algún homenaje, el anuncio, los nuevos fichajes uno a uno. Va a ser en la previa del partido con Guavirá, no me quedan dudas. Y Jairo Quintero llegaba así medio incógnito porque no querían que nos enteremos, pero llegó en el mismo vuelo de León López y por eso se terminó encontrando con todos, ¿no? El enmascarado y el enchulado. El enchulado llegaron juntos, ¿no? Uno por un lado, el otro por el otro. ¿Enchulado es por...? Por el chulito. Por el chulito, por... ¿Por qué? ¿Qué es? No, en capuchado, en capuchado. No, capucha es... Para nosotros capucha es todo, digamos. Ah, es todo. Claro, es todo. Se quedan tus ojitos, digamos. Aquí sería solo el chulito. No sé. Según nosotros. Se está calentando el clásico paseño, ¿no? Con Chico de Acosta y con Chucky. Me parece que es el cabellera versus máscara que va a ser el próximo 27 de julio. Bueno, a ver, mañana entonces hay una invitación importante para el equipo celeste. Varía el tema de entradas, ¿cómo anda eso? Porque seguro esto también va a generar un poco más de movimiento para partidos de local. Sufre mucho Bolívar y ahora tienen una invitación, me parece, con un condimento que genera bastante expectativa. A verlos y aplaudirlos a estos que están sumándose, pues, ¿no? Sí, no han cambiado los precios. Se siguen manteniendo los precios que venía manejando Bolívar. Siguen siendo relativamente económicos. Para los socios todavía un poquito más accesibles. Lo que sí les cuento, que me enteré con el tema de entradas, es que después de anunciar los refuerzos y de conocer al rival de octavos de final, ha aumentado muchísimo la compra para el primero de agosto. Ahí sí está moviéndose mucho. Ya se están metiendo entradas para el partido de octavos de final y ahí sí está moviendo bastante la aguja. Gracias a los refuerzos y allá conocer al rival, ¿no? Tigo Sports.